Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en el tercer vídeo de esto y ahora vamos a hablar sobre la RAM. Y esto os prometo que es cortito, 10 minutitos, 15 como mucho. Bueno, seguimos con esta placa aquí, que lo podéis ver muy bien. La RAM son estas cositas que van aquí metidas, la tarjeta RAM, bueno, la tarjeta RAM, la memoria RAM, perdón. Bueno, un inciso es que algunos ordenadores traen las dos plaquitas y otros no, otros solo traen una y esta es fija, vale. Nada, es sencillita de meter, abréis los componentes que podáis, bueno, para meter no hace falta ni siquiera esto, simplemente cogeis la apretáis y ya está, para sacar sí. De hecho, vamos a ver si aquí en el simulador nos deja así. Así. Memorias, estaría por aquí, si vamos a alojar una sencilla, no, no nos deja, bueno. Bueno, vamos a ello. Eso, esto es una memoria RAM y tenéis cuatro tipos, por así decirlo, básicamente. Bueno, ahí, lo mismo que dije de las placas bases, también hay una infinidad de memorias RAM, pero es más reducido el tema. Y, ¿qué es la memoria RAM? Como he dicho, la memoria RAM es lo que os permite que en el ordenador tengáis muchas cosas a la vez encendidas. Por ejemplo, en mi caso, tengo ocho dieciséis, ocho creo. Y esto es lo que me permite, por ejemplo, tener encendido el simulador, tener el Chrome, tener el OBS, el antivirus y, bueno, cositas de Steam. Bien, si mi memoria fuese la mitad, por ejemplo, pues ya mi ordenador estaría colapsando, con cuatro gigas ya estaría colapsando debido a todas las cosas que tengo encendidas. Cuanta más memoria tengáis, pues más cosas podéis tener encendidas a la vez. Y, como veis, hay cositas por aquí muy pequeñas, host de servicio, el cortar a mi solamente que gasta uno con seis megas, y todas estas cosas van sumando, eh, chicos. O sea, pon un mega por cada cosa de media, bueno, estos son cero y esto cero coma uno, vale, esto es nada. Pero, por ejemplo, a partir de, yo que sé, del ocho, pues vais poniendo un mega y ponte que tengas treinta cosas, ya tienes treinta megas. Sumas estas cosas grandes y esto, por ejemplo, ya es un giga. Y todo esto con esto, esto, ponte que sea un giga y medio, no sé. La cuestión es que eso es la memoria RAM, básicamente. Es lo que os permite tener muchas cosas a la vez encendidas. Cosas importantes de la memoria RAM. Pues, que vuestra placa os lo admita, y para ello tenéis que mirar qué tipo es. Como hemos visto en las otras, cada placa base os lo pone en las especificaciones qué tipo de memoria RAM os permite. Y permite uno, dos, tres o cuatro. O sea, DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Y aparte de eso, la velocidad, pero vamos por partes. Otra cosa importante es que la memoria RAM de los portátiles y de un ordenador es diferente. No confundáis eso. Lo mismo, vais a vuestra placa base, miráis las especificaciones y ahí os lo pone. Esto es una memoria RAM, la DDR, lo primero que había, muy básico, un giga, ya veis. O sea, 400 megas, madre mía. Con esto hoy en día no haces nada, pero nada. Luego la DDR2 ya es un poquito más avanzada, pero sigue siendo vieja. Vale, actualmente lo que más vais a ver es DDR3 y DDR4, que es lo actual. Pero bueno, DDR3, DDR4. DDR1 y DDR2 la verdad son antigüallas y si lo tenéis, tenéis que cambiar de ordenador sintiéndolo mucho. Veis aquí, bueno, ya tenéis 8 gigas, ya podéis hacer más cosas, podéis 4 de estas, 2 de estas, 3 de estas, lo que sea, ya tenéis 16 gigas. En vuestra placa base os dice qué tipo de memoria podéis. Aparte de eso, de lo que es esto de los gigas, hay otro dato muy importante, y eso os lo puedo enseñar aquí. Tengo que quitar esta, ¿verdad? Sí, vamos a retirar esta. Y otro dato importante de vuestra memoria, aparte del DDR4, es la capacidad. Hay diferentes capacidades, como habéis visto, hay desde 256 megas, si no me equivoco. Así en aumento. Lo que vais a ver actualmente son 4, 8, 16, 32, esas cosas. Algún 2, alguna de 2 gigas también veréis, supongo, DDR3. Pero más para abajo no, la verdad, a ver, no deberíais. Vuelvo a decir lo mismo, tenéis DDR1, o sea, DDR2, cambiad urgentemente la placa base y la memoria, porque no vais a ningún lado con eso. Podéis ver un vídeo en YouTube y da gracia, sintiéndolo mucho. Pues esa otra cosa que os importa es la capacidad. Y aparte de la capacidad os importa la frecuencia, la velocidad. Como veis hay diferentes velocidades. ¿Qué es esto? Bueno, la capacidad es lo que os he dicho. Cuantos más gigas tengáis en total, más cositas podréis hacer a la vez. Pues podréis grabar un vídeo, podréis renderizar a la vez, podréis tener el YouTube de fondo y podréis, yo que sé, tener 30 juegos abiertos por el chat, lo que sea. También hay juegos que tiran muchísimo, que gastan muchísimo. Y que por ejemplo, pues yo en el ordenador antiguo que tenía, no podía abrir el LOL y a la vez algún programa como el Discord, porque no me funcionaba el LOL. O sea, me iba pero a tirones. Eso era por tema de memoria. Porque la memoria no era suficiente para que a la vez esté trabajando el Discord y el LOL. Entonces la memoria, sí, trabajaba. O sea, si lo tienes al 100%, trabaja. Pero el problema de eso es, pues yo que sé, ahora te trabajo con el LOL, luego te trabajo con el Discord y te paro el LOL, luego te trabajo con el LOL y te paro el Discord y así. Y así, son pequeños parones, el lag, el famoso lag, que es lo que pasa. Y si tenéis algo de renderizar y de grabar, lo mismo. Mientras estáis renderizando, pues os va a grabar a tirones, decís una frase y os graba una palabra y el vídeo, pues os renderiza un segundo cada dos minutos y yo que sé, porque no da a la pobre memoria. No da. Y bueno, eso también es tema del procesador, pero ahora estamos hablando de la memoria. Entonces eso, cuantos más gigas, mejor. Aparte de los gigas, otra cosa importante es la frecuencia, la velocidad. Esto es lo rápido que va a trabajar, lo rápido que va a la memoria, pues se van a trabajar, que con narices. Cuanta más frecuencia, mejor. Tampoco hace falta que os paséis. Quiero decir, todo esto lo que veis por aquí son barbaridades. Veis, tenéis más básicas, dos mil y pico, mil seiscientos, mil ochocientos había también. Lo importante de esto es que vuestra placa base os admite a la memoria, o sea, la velocidad, la frecuencia y el tipo. Y la cantidad de memoria total. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta para que os funcione correctamente es no mezclar. ¿A qué me refiero con eso? Visteis, por ejemplo, bueno, vamos a meter esta básica que la hemos metido aquí antes. Entonces, si metemos esto al programa, al tener esta pestañita, se adapta a este PC, no nos deja meter otras cosas. ¿Por qué? Pues que aunque encaje, aunque sea todo DDR4, cambia la capacidad y cambia la frecuencia. Y eso es muy importante, es muy importante que tenga la misma capacidad y la misma frecuencia. Si no la tiene, va a funcionar, pero os puede dar fallos y el ordenador se os puede parar. Entonces, por ejemplo, si metemos esta, y lo de otra vez aquí a instalar, perdonadme, veis como he metido una, aunque sea de 8 GB, esta es de 4.400, el simulador, que es bueno, la verdad, pues nos dice, oye, no metas una de 4.600 porque te va a dar fallos. Esto en la vida real pasa, yo lo he experimentado. Entonces, si damos aquí al botón de compartirnos, nos dice, bueno, pues mete esta otra. Tienes esta otra, es otra marca, pero da igual la marca, la marca de aquí no importa, importa la frecuencia y la capacidad. De hecho, no importa ni siquiera que tenga RGB, RGB es iluminación. Ni siquiera importa si tiene iluminación, esos son complementos aparte. Importan esas dos cositas. ¿Qué fallos os puede dar si no funcionan igual? O sea, quiero decir, si no son iguales, pues como os he dicho, el ordenador va a utilizar toda tu memoria, ¿vale? Toda, o sea, tú cuando utilizas el ordenador, te va a tirar en un orden, empieza por aquí o por aquí, cada placa es diferente, y va a tirar, pues, de esta primera, por ejemplo, ponte que sea 4 GB, te utiliza los 4. Aquí te utilizó los 4, necesita más, pasa a la siguiente y así. El problema es que sea de diferentes velocidades, es que esta te va a trabajar más rápido y está más despacio, o está más despacio y está más rápido. Entonces, el ordenador peta, porque si, por ejemplo, ponte que estás utilizando, no sé, el Fortnite, el juego, que te gaste mucho, y ponte que de aquí ya tengas utilizados muchos, y te utilice uno de aquí y el resto de aquí, ¿vale? Ponte que estés utilizando las dos cosas para un mismo programa. Entonces, se va a decir, a ver, yo ahora voy rápido, pero ahora voy despacio, ¿cómo es esto? Voy rápido, voy despacio, hay enfrentamiento, los datos van bien a la vez, muchas cosas raras, es que no sé cómo explicarlo de manera sencilla. Pero, eso, pongamos, por ejemplo, el Fortnite, que estáis jugando al Fortnite, y utilizáis las dos memorias, porque con una nos basta. Entonces, si pegáis un disparo, esto tiene que procesarlo, no sé cómo decirlo exactamente. Pero bueno, pongamos que pegáis el tiro, y vosotros lo pegáis rápido, pero luego el tiro se pega despacio, porque al principio va rápido, pero luego va despacio, viceversa, bueno, cosas raras. Lo mismo con la capacidad. Te tiro cuatro por un lado, te tiro ocho por un lado, también hay muchos enfrentamientos, la cosa es que sean iguales, ¿vale? Es el mejor consejo que os puedo dar, os puede no pasar nada, pero os puede pasar. Y en la informática es mejor que no pase, porque cuando os pasa os cuesta muchísimo dinero, porque os cuesta la pieza, que se os puede estropear, y luego, o sea, ya habéis pagado una pieza, si os estropeo o no, si os va a dar fallos, tenéis que cambiarla, y tenéis que comprar otra pieza. Entonces, al final vais a acabar comprando una pieza buena, y encima vais a comprar una pieza que no os vale para nada, y solo vais a gastar dinero extra. Y os aseguro que las cosas de informática no son baratas. No son nada baratas, o sea, lo más barato que te puedes encontrar son 50 euros, 30, cositas así, y eso estamos hablando de cosas muy baratas, no una caja, que suele ser lo más barato. Es caro, o sea, lo mejor es eso. Pues nada, no tengo más que decir de la memoria, que miréis el tipo, DDR, DDR1, DDR1, DDR2, DDR4, si es de portátil la sobremesa cambia, en algunos ordenadores de sobremesa también cambia, hay plaquitas, hay placas minis, muy pequeñas, por ejemplo, placa PC mini, a ver si aquí encuentro alguna, estas, mira esta por ejemplo, es mini, es muy muy pequeña, abrir una pestaña nueva, y aquí veis, aquí por ejemplo, esto es una placa de PC, de ordenador, pero aquí utiliza una memoria, una, una memoria de portátil, entonces, bueno, tenéis que mirar eso, esta es mini, pero tiene gráfica integrada, eso, veis aquí por ejemplo, no podríais poner una gráfica externa, ni nada, pues eso, tenéis que mirar que lo mismo, especificaciones, que vuestra placa base, podáis meter la memoria que vayáis a meter, el tipo, la velocidad, y la capacidad, no, lo único que suele dar problemas, es el tipo, la capacidad y la velocidad, no suelen dar problemas, pero mirarlo igualmente, y nada, que sean las dos iguales, si tenéis solo una, no pasa nada, solo una, y que lo paséis bien chicos, nos vemos en el próximo vídeo.